La tarde del lunes, lunes de San Juan, todos los sorianos a las bailas van, a San Polo bajan, bajan a bailar, sobre la pradera de verde solar, y entre trago y trago bailes sin cesar, y un descanso corto para merendar. Y otra vez la danza, danza bullanguera, que a la gente moza no llega a cansar, y en la clara noche, noche sanjuanera, en desfile alegre se oye este cantar. Quiero escuchar de tus labios de nuevo, cariño mío, la promesa que me has hecho a la orillita del río, la promesa que me has hecho en las bailas junto al duero, de quererme para siempre, lo mismo que yo te quiero.